¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! ¡Yo lo sabía! El tipo se pegó Creo que es mejor venir para aquí, mira ¡Pinga esto, brode! No ¡Listos para volar, señor! ¡Lánzalos! ¡Se están tardando demasiado! ¡Oh! ¡Vienen más mierda de esa hora! ¡A la abajo! ¡Coño! ¡Listos para volar! ¡Coño caca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sal de ahí! ¡Uy! ¿Qué es esa bomba tiene? ¿Esa bomba me creen que yo tengo mierda de arriba? ¿Por qué vienen para arriba de mi? ¡No! ¡No! ¡Deste esta bomba! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Yo no sabía que venían una esposa de volar! ¡Pero! ¡No! ¡Es el Señor! ¡No! ¡Nos mataron! ¡Un agente de su equipo está herido! Y necesita asistencia de inmediato. ¡Pero si ese no soy yo que esta ahi! Ah, tu dices que no me... ok, da. Cuando vuelva a aparecer. Ah, mira, el Vito revivio a Bubu. ¡Pero si ese no soy yo que esta ahi! Ah, tu dices que no me... ok, da. Cuando vuelva a aparecer. Olvidense de mi. Vamos a invitar al Vito aqui al grupo que ese va a sacar al español. En gestion de grupo donde dice ver perfil. En gestion de grupo. Arriba de inventario. Ve el perfil. Ve el perfil. Está a nuestro alcance. Tenemos que ponerle la carga al APT. A empezar. Ah, yo lo invito. Deja a ver si me sale. Ve el perfil. Al otro para que nos oiga. Ve el perfil. Ya le perfeite se habla español. Los perdimos. Escucha, no podemos dejar que el APT salga. Haz lo que sea, agente. Ajá. ¿Qué es eso? Más enemigos? Parecen agentes de Defensive Division, señor. Ajá. Bueno, espero que se hayan confesado. Quiero que los duelen en pedazos. ¿Me escucharon? A todas las unidades. Solo quito refuerzos. Vamos a darles una lección a los agentes de Defensive Division. Cambio. Uuuu. 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 Me dieron el culo ahí. Me jodieron. Uuuu. Ahí se unió. Ahí se unió él. Jajaja. 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 ¡Oh! 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 ¡Bien! ¿Cómo mierda que juguemos a...? ¿Este que no saca? ¡L! 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 Ahí mata, lo mate, lo que está ciego. Ahí está, camarada de The Division herido. Ay, mijito, sale que todo el mundo se quiere matar. Los que tengan sniper ahí, denle a lo que puedan. Mierda. Cojan vida que quieras. Ay, pensé que salía jodido. Jajaja, los dos nos partieron. Jajaja. Coño, viste que mentira. Yo estaba en la esquina ya, y no, igual me tumbó. En vez de la cegadora voy a poner esa, espérate. ¡Bum! ¿Cuál de las dos? La segunda, ¿no? Vamos a ir. ¿Listos? ¿Listos para volar, señor? ¡Lánzalos! ¡Están tardando demasiado! ¡Sí! ¡Manten la presión! ¡Ah, el stock está vivo! ¡Oh, mierda! ¡Los drones! ¡Coño! ¿Pero qué fue eso? ¡Coño! ¡Qué mentira! ¡Mira! ¡Tirándome la oída ahí! ¡Jejeje! ¡Oh, recibo! ¡Sí! ¡Te he quitado la vida completa! ¡Sí! ¡Te he quitado la vida completa! ¡Ah, eso es algo así! ¡Oh! ¡Ah, chico! ¡Por ahí tienes que poder retirar! ¡Chico! ¡Apene! Voy a ir, ee-ey, voy a ir, y lo voy a dejar. Estoy tratando de sobrevivir. Sin bala. En la Charcon todavía tengo... Oh, me morí completo. Con la Charcon tengo... Bala. Si tú cambias de arma, te dan bala. No. ¿Qué pasa? Porque es la mala voluntad que tú me tienes. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo cargado. No lo tengo. 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 Eso es que sangre. No lo tengo. No lo tengo.